Las mejores personas, te puedo decir fácil, que hacer un contenido con Pirulo ha sido una genialidad. El chavo tiene un carisma increíble. Es otro chavo que cuando termina el programa se muere el personaje y él, como Marlon Puente, es una persona muy educada y muy normal, por lo menos con nosotros. Pero cuando se enciende la cámara, él es Pirulo y es otra onda totalmente. Es como que cambiara la voz, o sea, es otra persona. Bueno, y Tutti Furlan ha sido lindo también platicar con ella, hacer un contenido con alguien con tanto bagaje y tanto recorrido. Y no sé, ahí vas vos. Mejor y peor. Yo peor, no sé si tengo. Yo lo mejor lo tengo bien claro y para mí lo mejor es, ha sido los Miseria. Para mí los Miseria, cuando nosotros hicimos las malas intenciones con los Miseria, justo lo platicamos con Ricardo y le dijimos vos, esto es. Una belleza. Esto es lo que siempre yo soñé hacer, o sea, ahí cumplí un sueño, ponerle para mí. Ese fue un logro desbloqueado para mi vida, ver a los Miseria tocar con un despliegue que ellos, hay que decirlo, son personas profesionales y por eso están donde están, llevaron todo su equipo, luces, consolas, mano. Y eso es, montar un evento es caro para la gente que sabe, montar eventos y shows es carísimo, va. Y ellos no cobraron un solo centavo y montaron todo, da vos. Como te digo, para mí los Miseria y que los tuvimos en la radio también. Y de igual.